¡Muy buenas a todos chicos! Soy RRIVENGEKILLER y bienvenidísimos una nueva semana a la sección de los combatazos temáticos del canal. Estamos en el héroe regional donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que pertenezcan a la misma generación. Y ojo, de los creadores de Kanto contra Kanto, a Lola contra Lola, llega, me comes toda la po- Llega, Sino contra Sino. No sé si es casualidad o no, pero siempre que ha estado Alan por aquí, ambas generaciones han sido gemelas, han sido las mismas. Lo dicho, primera, séptima y ahora cuarta, la región de los asesinos y que levante la mano el Pokémon repetido. ¡Yo, yo, 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 yo! Aquí, aquí, yo, profesora, yo. Bueno, Garchomp, tranquilo, sé que tienes ganas de salir a combatir, pero lo que queremos saber es si eres la Mega por la parte de Alan o será Mega Galate o quizás la Mega por la parte de Neo o puede que sea Mega Magmortar, nunca se sabe. ¿Mega Magmortar? Coño, esto tengo que googlearlo. A ver, Mega Magmortar, hostia, lo quiero, lo quiero, madre mía. ¡Mega Magmortar! ¿En qué juego estás que yo no te he visto? Lo dicho, chicos, hay varios Pokémon repetidos, lógicamente. Está Garchomp, está el Omnipresente, el Omnipotente, el Supremo Rotten Wars y también Porygon Z, cuidadito. Porygon Z, igual, movimiento Z, igual, sweep. Cuidadito a esto, chicos, el caso es que vamos a darle al play. Y muchísima suerte a Alan, muchísima suerte al dueño de la Matrix. Mucha suerte, Neo, cuidado con la pilula que te vas a tomar, no vaya a ser que te siente mal. De momento está blanco el cabrón, ha tomado, bueno, ha tomado un poco el sol a piel, pero la camiseta y el pelo no, está muy blanquecino. No sé si ha estado un bukake o qué carajo ha pasado. Va a salir la campanita bronzón, pero ojo, no arena, entra Hitran, le tira la mofa. Yo pensí que era una predicción quizás para colar las rocas, pero para nada, no puede meter la pantallita. Ni tan siquiera iba con la rocusca, si iba con el pantalla de luz. Y entra Magmortar, ¿por qué? Por si le cuelan una mareda, ahí, no le iba a hacer absolutamente nada. Entra la mega, le cuelan las rocas, al cambio. Y cuidado, está partiendo con ventaja, Alan, en estos momentos. Entra la ropa, bueno, está roto en seguro. Este roto en el balay, la lavadorcilla, está dispuesto, Trabuco Donosor, a limpiar con todo. ¡Anda certera, que la es cierta! ¡Y la hostia que le ha metido! Ahora lo que tiene ganas es de colar ese pedazo de Trabuco que tiene el roto al Magmortar, Magmortar. Ahora mismo no tiene ganas de Candela, le duele la cabeza, no quiere absolutamente nada. Y entra el otro Trabuco Donosor, cuidado, cuidado con los dos. Creo que ha predicho este cambio, que bien está jugando Alan, la verdad. Y le cuela ese poltiocambio. Porygon Z entra al campo de batalla, va a entrar en turno limpio, además. Se descarga lo que tenía encima. Bueno, no quería que le enchufaran, ahora este se descarga, no sé qué está pasando por aquí. No se bostea, no echa absolutamente nada. Y entra el Triojal, entra el OVNI, entra este Magnezone y también Bronson. Creo que ha visto este cambio. Eh, Alan, ¿de dónde ha salido Alan? Porque me cago en la puta las predicciones que te estás marcando. Le cuela el rayito, le cuela el rayito y la pantalla de luz que entra en acción. Madre mía, qué pedazo de tanteos, qué pedazo de jugadas que se está marcando Alan en estos momentos. Onda trueno para él, no sé si tiene la habilidad de imán. Y por lo tanto no puede escapar Bronson o no, la verdad lo desconozco. Porque ya sabéis que este Magnezone puede tener imán, puede tener robustez. O puede tener el cálculo final, porque le encantan las matemáticas. De hecho, es el hijo de Albert Einstein, ¿vale? Golpe crítico, le mete golpe crítico. Y Bronson se va a tomar por culo la pantalla de luz, no ha valido para nada. Porque el crítico acaba de saltar. Entra Garchon dispuesto a garcharse todo lo que está por delante. Esta sí que es la mega, lógicamente no podía haber otra mega, ¿vale? En el equipo de Neo. Y veremos si al final la pilula va a hacer efecto o no. Porque el combate lo tiene cuesta arriba. Me ha Garchon, si cuela un danza espada. Cuidado si tiene un heladito para él. Cuidado si tiene un poder, no tiene poder oculto tipo helado. Y le cuela el foco resplandor. Ya sabéis que está patrocinado por Christian Dior. Buenos cinturones, buenos pantalones. Para que me comáis los cojo. Le tira el terremoto, le hace un torcuato. Va, va, va a tener robustez. Va a tener robustez. Ya lo estaba viendo yo demasiado cómodo a ese Magneton, la verdad. Y no, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Pueblo Lavanda Focus. ¡Tenía Pueblo Lavanda Focus, chicos! ¡Foco resplandor number two! Y el Tres Canas está a punto de irse para su casa. No le tira el terremoto por si le cuela al Trabuco Donosor, a ese Rotten Wash. Pero ese Cabeza de Hierro es más que suficiente para debilitar un punto de salud. Entra Kevin, cuidado. Cuidado, 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 cuidado al Danza Espada. Cuidado al Danza Espada, que como ganéis se vaya el sábado de fiesta. Veo un par de birras y se ponga a bailar esta cumbia sin... Bueno, 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 bueno. Cuidado, 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 que este está bastante frustrado, además que no se la puede pelar. Y puño, hielo directamente, este sí que le iba a dar helado. Pero al final lo ha recibido Rotten, que da exactamente igual, la verdad. Está bastante dañado, entró al cambio, por muy poca vida que le quite. Al final va a ser más que suficiente para debilitarlo. Pero por lo menos le ha forzado a que ataque. Y eso es importante. Va a entrar Porygon Z. Ya sabéis, Porygon Z siempre suele gastar su movimiento Z. Al igual que Porygon 2, suele utilizar siempre el movimiento 2, ¿vale? Entra, se descarga. Evidentemente siempre tiene ganas de descargarse. Y el pu... el pu... el pu... el puño, nena. El fisting... pues a lo mejor sí que ha venido de un bukake. A lo mejor Neo sí que ha estado en un bukake patrocinado en esta ocasión por Mega Galate. Entra Magmortar, cuidadito, Mega Galate. Cuidadito, Kevin dice, bueno, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ya me la acabo de sacar y no necesito ponerla más encima de la mesa. De momento va a entrar, no arena, por si acaso. Le ataca con fuego. Le ha atacado con fuego. Tres pokémons... evita ahora mismo, ahora que lo necesitaba. Evita la onda certera, chicos. Evita la onda certera a un pokémon, un hitrack que está plantado en el volcán que no se mueve. Pero igualmente falla la onda certera. Fuck Pokémon Logic, bro. Está gravemente venenado. Onda certera, no aperchu, no aperchu. Mira, 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 mira. Mira cómo come, mira cómo come, mira cómo aguanta. What the fuck, the shit, man. Bien, le cuela el lluvia egna para que no pueda escapar McMortar. Y esa hostia que le acaba de mandar ha sido crítico. No ha sido crítico. Lo ha reventado de una manera descomunal, sin ser golpe crítico. Quiere que sea el defensivo especial, va a tener los restitos. Y ya sabéis que la manzanita podrida siempre te da un plus. Lo deja nada McMortar. Veremos si atina la onda certera. Tiene que ser crítico. Tiene que ser crítico. Onda certera contra Hittrack. Y lo debilita. No ha sido golpe crítico. Le ha hecho justo el daño apropiado para debilitarlo. Y ambos se van a rezar. A pueblo la banda. Cuidadito que la torre está bastante llena. ¡Entra Weeval! No, eso era consuelo. Bueno, da igual. Entra Weeval. Entra Garchomp. Es Scar. Es ese Garchomp. Madre mía. Mírale el pañuelito que tiene escondido en el recto. ¡Ahí estaba! No se limpió cuando fue al baño. Tenía el pañuelo ahí todo sucio el cabrón. Le cuela el terremoto más que suficiente para debilitar a Weeval. Yo aquí hubiera atacado con Canto Lado. Porque es que ya me estaba oliendo de sobra que iba a ser Scar. ¡Entra Garchomp! En este caso, Mega Garchomp. ¡Cuidado a los dos! Por cierto, de los pocos Pokémon que hay frustrados por no poder pelársela, que son Garchomp Galate y también Visar, todos han estado aquí. Bueno, dos. Dos y por la parte... Por dos partes han por encima. Le cuela el terremoto. Y ha sido suficiente para debilitar a Mega Garchomp. Es que al final Mega Garchomp... Yo no sé, pero es un Pokémoncillo que como no se utiliza en arena, no suele compensar llevarlo. Porque va a perder mucha velocidad. De hecho, pierde mucha, 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 demasiada quizás. Y tampoco es que golpee demasiado gracias a su habilidad, que no le potencia si no está la arena, etc. Con lo cual, yo soy un Pokémon que no suelo utilizar. O mejor dicho, es que Mega Garchomp jamás lo he llevado. A no ser que se ha dado lo dicho en un team de arena y demás. Pero bueno, que tampoco es que sea muy profitable. El caso es que Garchomp Scar se la ha sacado junto a Mega Galeid. Y Alan se lleva la victoria de los asesinos. Cuidado, Alan. Cuidado con Alan, que sale victorioso de todo Mirror. Como le volváis a copiar. Como para la semana que viene. Vuelva a coincidir. La generación... Yo creo que esto va a ser ya cosa del diablo, eh. No, 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 no me toquéis los huevos. Si queréis participar y enfrentaros a Alan, lo que tenéis que hacer es seguirme en Twitter. Y retuitear el tweet de la sección que vais a reconocer muy fácilmente. Va a poner, héroe regional, lo retuiteáis, me seguís y lo demás pues es tener suerte. Me hace gracia, ¿sabéis? O sea, os voy a comentar un detalle. Porque me hace gracia como la gente juzga. Y como la gente se comporta ante un combate Pokémon. La primera batalla de Alan que perdió porque había un Mega Kangaskhan y demás. Hubo bastantes personas que me protestaron que a ver por qué hacía eso, a ver por qué metía dos aspirantes. Que qué clase de nivel de mierda que era ese, ¿sabes? O sea, juzgando ahí a Alan, juzgando al otro jugador y demás como si fueran unos paquetes. Es que yo flipo. En primer lugar, juzgar por un solo combate me parece deleznable, me parece patético, la verdad. O sea, juzgar a un jugador por una batalla y sobre todo en Pokémon cuando hay 200 millones de factores que se pueden tener en cuenta en un combate. Es de ignorantes, o sea, yo de verdad que lo siento. Pero es de ignorantes y es de no controlar nada del mundo Pokémon. Pero por encima, Alan le ha ganado a Kevin, que es de los mejores jugadores que yo he conocido jamás. Que contra Kevin sí que he jugado y he visto muchos combates de él. Es de los mejores jugadores que he visto nunca. Le ha ganado a Kevin. Se la ha sacado aquí también con Sino. Y seguramente venga un largo etcétera por aquí. Simplemente para que veáis cómo el tiempo pone a cada uno en su lugar y cómo se le puede cerrar la boca a mucha gente. Cuidado a esto. Es que es bastante graciosillo cómo se comportan algunos. Pero en fin, eso lo dejamos como una pequeña anécdota. Espero que os haya molado el vídeo. Espero que podáis dejar un pedazo de like. Y sobre todo, dejad de juzgar a la gente, dejad de juzgar a los jugadores, dejad de juzgar sin más. Y disfrutad de la vida, disfrutad de los combates y entreteneos y divertíos. Los demás, que cada uno haga lo que quiera como quiera, ¿vale? No hay que meterse nunca jamás con nadie. Dicho esto, pues eso. Que compartáis el vídeo con vuestros colegas. Tenéis abajo todas mis redes sociales, incluido Twitch. Si me podéis seguir por allá, será maravilloso. Os mando un saludito. ¡Y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronafros! Y cuando nos vemos... ¡Cuándo nos vemos! ¡Mañana, coño! ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.